Que Lindo Es Tu Cucu Cuando te pones pantalón y te toco por detrás Si me alegra el corazón y te quiero mai, 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 mai No me canso de llorar, pero quisiera tocar Anda pues no soy malita, yo quiero una tocaíta, ahí, 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 ahí Que Lindo Es Tu Cucu, Sabroso Tu Cucu Redondo y cariquito, responsable con Tu Cucu No se meta con mi Cucu No se meta con mi Cucu No se que tienes tu mujer, así es que déjalo a mi Cucu Si me pongo pantalón y te toco por detrás Nunca faltan los mirones como tú y los demás Si quieres puedes mirar, no te fijes en la cama Pero si quieres tocar, te daré una bobetada No te metas con mi Cucu No te metas con mi Cucu Yo se que tienes tu mujer, así es que déjalo a mi Cucu Que Lindo Es Tu Cucu Sabroso Tu Cucu Redondo Tu Cucu Me rematas con Tu Cucu Cucu Y bailando todos, este bonito, Twiss Sabor, si Sabor y ritmo Claro que si, así, si Ay, 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 ay Pero oigan, oigan, que ritmo, pero que parga Y este otro cinco Y un saludo muy especial Para grabaciones Zona Sur Sabor y ritmo Claro que si Si eso no surge, eso es duro Si, si Y todo el mundo aplaudiendo y bailando Así Y todo el mundo aplaudiendo y bailando 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 Y todo el mundo aplaudiendo y bailando